Lanzarote. Si estás buscando viajes baratos por España, apunta Lanzarote como una de las mejores opciones. Podrás llegar a la isla Canaria por poco dinero gracias a las aerolíneas de bajo coste que aterrizan en Arrecife y luego moverte de una manera cómoda y económica en coche de alquiler. Lanzarote es una isla española en el archipiélago de las Canarias, conocida por sus paisajes únicos y sorprendentes. La isla es famosa por sus increíbles formaciones volcánicas y playas hermosas. Lanzarote también cuenta con una rica historia y cultura, y hay muchos lugares interesantes que puedes visitar para aprender más sobre ellos. Además, hay muchos jardines y parques en donde puedes ver plantas y flores exóticas. Con su clima cálido y soleado durante todo el año, Lanzarote es un destino popular para turistas de todo el mundo. Algunas sugerencias de lugares a visitar en Lanzarote son. 1. Parque Nacional de Timanfaya. En 1974 se fundó el primer Parque Nacional Geológico de España. El Parque Nacional de Timanfaya se extiende por los municipios de Yaiza y Tinajo, en el centro oeste de la isla de Lanzarote. Es una tierra de volcanes, en la que reptiles y aves se mueven entre rocas de tonos grises, pardos, ocres y rojizos. La gran erupción del Timanfaya se produjo en 1730, cuando, según el testimonio del párroco Lorenzo Curvelo, entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra. Las últimas grandes erupciones tuvieron lugar en el primer tercio de siglo XIX. Si solo tienes un día para visitarlo, te aconsejamos que realices el Tour, que parte del Centro Cultural y Turístico de las Montañas del Fuego. Recorrerás en autobús o guagua, como lo llaman los canarios un trayecto de unos 14 kilómetros entre volcanes, mientras un narrador explica la historia geológica del parque y de la isla de Lanzarote. Sin duda, el Parque Nacional de Timanfaya es el lugar más espectacular que visitar en Lanzarote. 2. Cueva de los Verdes Aunque, debido a la actividad volcánica de la isla de Lanzarote, las cuevas son comunes, lo cierto es que la Cueva de los Verdes te dejará boquiabierto. Originada por la lava saliente del volcán de la Corona, entre los siglos XVI y XVIII esta cueva fue utilizada como escondite por los habitantes de la isla. Se refugiaban de los ataques de los piratas del norte de África. Sin embargo, su belleza natural se comenzó a explotar a partir de 1960, cuando el arquitecto Jesús Soto diseñó un recorrido por el interior de la cueva que, aplicando iluminación artificial, juega con los colores y formas de estalactitas y estalagmitas de una manera que nunca antes se había visto. La visita lleva unos 50 minutos y te aconsejamos asistir a uno de los conciertos en vivo que se celebran durante todo el año. Es una de las mejores experiencias culturales que hacer en Lanzarote. 3. Viñedos de la Geria Cuando descubres que la superficie de la isla de Lanzarote fue barrida por las erupciones volcánicas, te parece increíble que esa misma tierra sea capaz de producir vinos de calidad. Y es que los cultivos de uva de la Geria suponen una de las cosas más curiosas que ver en Lanzarote. La lava arrasó, entre 1730 y 1736, los fértiles campos lanzaroteños, cubriéndolos con una capa de 2 metros de grosor de la Piggy, un tipo de roca negruzca que absorbe el agua y la retiene en su interior. Cuando los agricultores de la isla se dieron cuenta de esta propiedad, excavaron hoyos para plantar vides arraigadas en el suelo primigenio. La capa de la Piggy proporcionaba la humedad y construyeron curiosos muros circulares que protegían los cultivos del habitual viento isleño. Puedes aprender sobre todo este proceso en la bodega más antigua de Lanzarote, el Grifo, que comenzó su producción de vino en 1775. No te marches sin probar su magnífico vino de uva malvasía. 4. Isla de la Graciosa Si la isla de Lanzarote te parece tranquila y salida de otro mundo, a menos de 30 minutos en ferry tienes un paraíso natural en el que te sentirás apartado de todo. La isla de la Graciosa, perteneciente al archipiélago de Chinijo, tiene una población de unos 600 habitantes repartidos en dos pequeñas poblaciones, Caleta de Sebo y Casas de Pedro Barba. El resto de sus 29 kilómetros cuadrados pertenecen a la madre naturaleza. Alquila una bicicleta en el puerto de Caleta de Sebo y recorre los senderos de piedra y arena que te llevan a playas desiertas, como la de las Conchas y Lambra. Dunas, arbustos, rocas y montañas configuran un paisaje completado por el bonito azul del océano Atlántico. Aunque la mayoría de turistas solo pasan un día en la Graciosa, quedarse una noche en esta isla es una de las cosas más especiales que hacer en Lanzarote. Por la noche solo escucharás el rumor de las olas mientras observas las estrellas. 5. Mirador del Río Y si no tienes tiempo de visitar la Isla de la Graciosa, siempre podrás admirarla desde el mejor mirador que visitar en Lanzarote, el Mirador del Río. El arquitecto César Mandique, uno de los personajes ilustres de la Isla de Lanzarote y cuya visión de la arquitectura integraba naturaleza y obra del hombre, convirtió un antiguo puesto de baterías antiaéreas en un lugar natural desde el que poder divisar parte de las bellezas de la Isla de Lanzarote. Desde aquí verás las islas del archipiélago de Chimijo, los riscos de las peñas del Chache, la playa de Famara y las Salinas. Todo rodeado de las aguas del Atlántico. Además, hay un restaurante en el que puedes hacer una parada técnica. 6. Jameos del Agua Y si el Mirador del Río como aperitivo de las obras de Mandique está muy bien, Jameos del Agua es su obra maestra. Jameos del Agua es una mezcla entre casa, cueva volcánica, museo y obra de arte. Escaleras labradas en la roca, piscinas rodeadas de vegetación e, incluso, una laguna natural en la que habitan cangrejos albinos y ciegos que solo se encuentran en fosas abisales. Los científicos aún no se explican cómo han ido a parar aquí. También, junto a Jameo Grande y Jameo Chico, encontrarás la Casa de los Volcanes, un centro didáctico que explica la actividad volcánica de Lanzarote durante toda su historia. Lanzarote es Mandique y Mandique es Lanzarote. Durante toda su vida intentó mantener un equilibrio entre el arte y el hábitat que le rodeaba. Jameos del Agua es la mejor prueba de que lo consiguió. 7. Playa de Famara Aunque muchas de las playas de Lanzarote son de arena gris, también posee algunas de arenas doradas o blancas. La más grande de todas es la playa de Famara, situada justo a las afueras de un antiguo pequeño pueblo pesquero en el que hoy en día proliferan las escuelas de surf, Caleta de Famara. La playa de Famara, con sus 6 kilómetros de largo y sus constantes olas de tamaño medio, es uno de los mejores lugares de España para iniciarte en el arte de cabalgar las olas. Por las noches, la atmósfera de Caleta de Famara es la típica que puedes encontrar en las zonas surfistas, buen ambiente, buena música y mucho buen rollo. Relajarse aquí unos días es una de las mejores cosas que hacer en Lanzarote. 8. Playa del Papagayo Al ser una isla, es normal que entre los lugares de interés de Lanzarote se encuentren las playas. Aparte de la de Famara, otras buenas playas de arena blanca que ver en Lanzarote son las del Papagayo, ubicadas en la parte sur de la isla. Se trata de una línea de costa de 2 kilómetros de longitud dividida en diferentes quelites, playa Mujeres, el Pozo, Puerto Muelas, Caleta del Congrio y el Papagayo, de arenas doradas y aguas transparentes de color azul turquesa que resultan perfectas para el buceo. Este conjunto de playas se encuentra a tan solo 5 minutos en coche del complejo turístico Playa Blanca, uno de los más famosos de Lanzarote. 9. El Charco Verde El Charco Verde, conocido también como Charco de los Clicos, se encuentra en la costa oeste del municipio de Yaiza y forma parte del Parque de los Volcanes. En realidad, esta laguna verde forma parte de un antiguo cráter abierto al mar y conocido como el Golfo. Aunque el charco está separado del mar por una playa de arena, se conecta y se alimenta con él a través de cavidades subterráneas. El tono verdoso es debido a la presencia de multitud de organismos vegetales en suspensión. Aunque la vista más espectacular se consigue desde un mirador elevado, también puedes bajar a pie de playa y pasear por esta zona mágica de la costa de Lanzarote. 3. Viñedos de la Jeria Cuando descubres que la superficie de la isla de Lanzarote fue barrida por las erupciones volcánicas, te parece increíble que esa misma tierra sea capaz de producir vinos de calidad. Y es que los cultivos de uva de la Jeria suponen una de las cosas más curiosas que ver en Lanzarote. La lava arrasó, entre 1730 y 1736, los fértiles campos lanzaroteños, cubriéndolos con una capa de 2 metros de grosor de la Pigi, un tipo de roca negruzca que absorbe el agua y la retiene en su interior. Cuando los agricultores de la isla se dieron cuenta de esta propiedad, excavaron hoyos para plantar vides arraigadas en el suelo primigenio. La capa de la Pigi proporcionaba la humedad y construyeron curiosos muros circulares que protegían los cultivos del habitual viento isleño. Puedes aprender sobre todo este proceso en la bodega más antigua de Lanzarote, El Grifo, que comenzó su producción de vino en 1775. No te marches sin probar su magnífico vino de uva malvasía. 11. Museo La Goumar Definir La Goumar como un museo es quedarse corto. La casa más espectacular que ver en Lanzarote fue ideada por César Mandique y diseñada por Jesús Soto. Utilizando una vez más la bella naturaleza lanzaroteña, convirtieron una antigua cantera volcánica en una especie de palacio salido de las mil y una noches. Aprovecharon los túneles naturales y los laberintos de cavernas, creando un complejo bello y misterioso. El gran actor Omar Sarif se enamoró de la casa en 1970, durante el rodaje de una de sus películas. La compró y después la perdió en una partida de cartas. A partir de los 90, dos arquitectos alemanes culminaron la obra incorporando plantas de la flora local, mobiliario procedente de naufragos.